Con un éxito total de público, en las dos sesiones se estrenó el poema épico musical La rebelión de los sureños que puso el broche final al programa de actos para conmemorar el 300 aniversario del motín de Agüímez. El musical se estrenó el pasado viernes 30 de noviembre en el Teatro Auditorio Agüímez coincidiendo con el mismo día en que se conmemora el 300 aniversario del motín popular ocurrido en 1718 en tierras del sureste de la isla. Esta producción, compuesta por un elenco de 150 personas entre músicos, coros, solistas actores, vecinos y técnicos, combina profesionales y amateurs en un espíritu de colaboración muy propio de este hecho histórico que se rememora. El libreto del poema sinfónico está basado en la obra en verso realizada por el historiador Faneke Hernández. La música es del compositor Filiberto Díaz y la dirección escénica está en manos de Nacho Cabrera de la Compañía Teatro de la República. Se incluyen unas seguidillas del poeta Francisco Tarajano, recientemente fallecido, en la obertura de la obra. La orquesta sinfónica Las Palmas, presidida por el concertino Rubén Sánchez y compuesta por 25 músicos, estuvo dirigida en esta ocasión por el maestro Ángel Camacho y contó con los 50 cantantes de su coro y los solistas Dani Miranda como tenor, Héctor de Armas barítono y Maite Robaina, soprano y directora del coro. Los decorados que reconstruyen los escenarios donde ocurrieron los hechos son de Paco Suárez, el vestuario de época, una parte seguido por los amigos canarios de la ópera y otro de producción del diseñador José Ángel da Presa. Las imágenes audiovisuales que se proyectaron durante el espectáculo estuvo a cargo de Gran Angular. Además se contó con la colaboración de la parroquia de San Sebastián de Agüímez y el colectivo La Revolía de Santa Lucía, dedicado a la recuperación, investigación y difusión de la tradición del juego del garrote.